Hola, soy la doctora Oliver Espiga. Hoy les quiero hablar de un tema no muy atractivo que es cuando tenemos que sacrificar o poner a dormir a nuestra mascota y cómo orientarlo si tenemos niños en casa para que lo entiendan. Hoy en día nuestras mascotas pasan mucho tiempo con nosotros, son un miembro más de la familia y tienen una relación muy especial con nuestros hijos. En muchas ocasiones duermen con ellos y son lo primero que ven cuando llegan a casa del colegio. En varias ocasiones mis clientes me han preguntado si pueden o deben de traer a sus hijos el día que van a sacrificar a su mascota. Yo siempre les he dicho que prefiero que mis hijos se queden con un buen recuerdo de su mascota y no del día y el momento que la vamos a poner a dormir. Aunque se haga con cariño y evitando el dolor, esa va a ser la última imagen que les queda a sus hijos como recuerdo y creo que puede ser traumático. La semana pasada tuvimos que sacrificar a nuestra perrita Tekel de 16 años. Se llamaba Sofía. A Sofía la trajimos a casa cuando mi hijo mayor tenía cinco años y tenía dos años cuando nació nuestro segundo hijo. Le diagnostiqué una insuficiencia renal crónica hace varios meses y su salud se fue deteriorando muy rápido. Tuve varias ocasiones en las que pude hablar con mis hijos y explicarles que Sofía tenía una enfermedad crónica irreversible y que llegaría un momento en que tendría dolor y estaría sufriendo y tendríamos que tomar una decisión. Mis hijos me decían en todo momento que lo entendían pero que no querían hablar del tema. Yo pensé que con estas conversaciones les había preparado para cuando llegara el día. Llegó el día de que después de que mi hijo de 13 años se fuera al colegio, Sofía se levantó con muchísimo dolor que yo ya no podía calmar y supe que era el día que la iba a tener que llevar a la clínica veterinaria a ponerla a dormir. La llevé al hospital veterinario donde yo trabajaba, le di un calmante para quitarle el dolor y que se relajara, le puse una vía en su patita y le pedí a uno de mis colegas veterinarios que le pusiera la inyección de la eutanasia que es lo que utilizamos para ponerles a dormir. Yo la sujeté en mis brazos, la acaricié en la cabecita, le di besos como le gustaba en la cabecita y mientras le decía lo mucho que la queríamos todos y que todo iba a ir bien, mi colega veterinario le ponía la inyección y Sofía lentamente se fue a dormir para siempre de una manera sin dolor y bastante tranquila. Cuando mi hijo pequeño de 13 años volvió a casa del colegio, mi esposo ya le había explicado que Sofía se había levantado con muchos dolores y que la habíamos tenido que llevar a la clínica veterinaria y que la habíamos puesto a dormir. Cuando mi hijo llegó a casa y nos vimos pues nos abrazamos un buen rato y lloramos un buen rato. Yo pensé que con lo que habíamos hablado anteriormente él ya se había quedado tranquilo con el tema pero esa misma tarde salimos a dar un paseo y me dijo mamá mañana voy a estar en shock y yo le pregunté ¿quieres preguntarme algo? ¿hay alguna cosa que no entiendes? Él me dijo que no quería hablar del tema. Creo que es un tema bastante doloroso para todos y yo creo que sobre todo para ellos. Yo insistí varias veces hasta que me dijo mamá es que no lo entiendo porque yo no estaba ahí. La llevaste a la clínica veterinaria, lo hiciste tú, la dejaste allí sola y entonces me di cuenta de que su mayor preocupación era que Sofía no hubiera sufrido y hubiéramos estado uno de nosotros con ella yo creo. Entonces le expliqué el proceso, algo que no le había explicado antes que creo que es importante de explicar en el momento oportuno. Le expliqué que yo la había agarrado en mis brazos, que la había acariciado, la había besado su cabecita y le había y le había dicho que todos la queríamos mucho mientras mi colega veterinario le ponía la inyección, una inyección que no es dolorosa y ella lentamente se fue a dormir permanentemente para siempre. Y fue un acto sin dolor y todo bastante tranquilo. Entonces ya me dijo que se quedaba más tranquilo. Además le expliqué que una vez dormida vinieron a recogerla para incinerar y que pondrían las cenizas en un jardín precioso lleno de flores que tienen en el crematorio. Mi consejo es que cuando su mascota se haga mayor, hablen con sus hijos. No tengan miedo a contestar sus preguntas si las tienen. Explíquenles que cuando su mascota esté sufriendo y con dolor, su veterinario tiene la habilidad de parar este sufrimiento de una manera humana, con una inyección que no es dolorosa. Si es posible, es importante que sus hijos tengan la oportunidad de despedirse de su mascota. Es difícil para los niños entender el término de ponerlos a dormir. Explíquenles que se les pone a dormir permanentemente. Expliquen a sus hijos el proceso, que es una inyección que la pone el veterinario mientras un miembro de la familia, si ustedes desean, o un miembro de la clínica veterinaria sujeta a su mascota en sus brazos y le hablan y la acarician. Hablen con sus hijos de lo que pasa después de poner la inyección de la eutanasia. Generalmente se incineran y pueden pedir que les devuelvan las cenizas para que la familia las pongan donde quieran o las pueden poner en el jardín que tiene el crematorio. Mi consejo es que antes de acudir al veterinario para la eutanasia, decidan si quieren estar presentes y quién va a estar presente y lo que quieren hacer con el cuerpo. Pidan de antemano información a su veterinario sobre entierro, incineración y otras alternativas. Yo siempre les digo a mis clientes que sabrán cuándo llega el momento, pero la verdad es que nunca estamos listos para este momento y muchas veces no sabemos cuándo es el momento adecuado para tomar esta decisión. Evalúen la calidad de vida de su mascota y estén atentos a signos de incomodidad y de dolor. No van a llorar siempre que les duela algo. Muchas veces no se mueven, no quieren comer, no quieren beber, se esconden, tiemblan, no hacen las cosas que habitualmente hacen como es subirse al sofá o a ciertos sitios. Busquen esos signos que son signos de incomodidad y de dolor. Y cualquier pregunta deben de hablar con su veterinario que les oriente en este tema. Y yo siempre les digo a mis clientes, les has dado una vida fantástica a tu mascota. Y cuando llegue este día, por muy duro que sea, es el último regalo que le puedes dar a tu mascota para parar su dolor y sufrimiento. Si te ha gustado este vídeo suscríbete y síguenos en YouTube, Facebook, Instagram y Twitter. Animal Doctor Videos